El hombre ha inventado sustitutos de la realidad desde el inicio de los tiempos. Televisión, cine han sido creados para olvidarnos de vivir nuestras historias. El móvil, la cámara de vídeo, son objetos que nos evaden de la realidad y nos hacen olvidar nuestro papel. ¿Y si retomáramos nuestro papel activo en la historia? ¿Qué ocurriría si creáramos un artilugio que nos llevara a ella? ¿Qué ocurriría si creáramos un artilugio que nos llevara a ella? ¿Qué ocurriría si creáramos un artilugio que nos llevara a ella? ¡Gracias! 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 ¡Esto se merece un 10!